Otro día más Es escánico, es explotación, es la realidad, no obstrucción, no, inseguridad, hay mucha presión, el palco es lo de cada día Como piezas de ganado, así nos metes de arriba, somos corderos marcados, con un número asignado Como piezas de ganado, así nos metes de arriba, somos corderos marcados, con un número asignado ¡Gracias! Gracias 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 Gracias